Aquí mismo en la Loma de la Cruz, vamos calentando, vamos preparándonos Mujer bonita, eres mi ilusión, un sueño despierto con tu corazón Mujer bonita, eres mi ilusión, un sueño despierto con tu corazón Norte Potosí, amo la tierra donde yo nací Norte Potosí, funde mi vida donde conocí Norte Potosí, funde mi vida donde conocí Mujer bonita, eres mi ilusión, un sueño despierto con tu corazón Mujer bonita, eres mi ilusión, un sueño despierto con tu corazón Norte Potosí, amo la tierra donde yo nací Norte Potosí, funde mi vida donde conocí Mujer bonita, eres mi ilusión, un sueño despierto con tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!